Seguimos en el living y es momento de hablar de teatro, por eso recibimos a Laila Reyes. Ella es directora de Las Sillas, una obra de guionezco que se está desarrollando aquí en nuestro país con gran éxito. Y queda la última función. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia. Queda la última función de esta temporada 2022, que en realidad iba a ser mucho más corta. Se alargó un mes y medio más, gracias al público que la verdad, a pesar de que es un teatro pequeño, se fue corriendo. Aquello que se dice, se corre la voz, se corre la voz. Y bueno, la gente empezó a hacer las reservas con tiempo y todo eso. Se está desarrollando en el Museo Torres García. En el Teatro del Museo Torres García, ahí a pocos metros de la puerta de la Ciudadela, en la calle Sarandí, el viernes queda. Bien. Así que está, o sea, este viernes y termina por al menos por este año. Por al menos por este año, hay, viste que te dicen, hay perspectivas del año que viene, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Hablemos un poco de la obra, y Onejo está caracterizado por el absurdo. Esta obra en particular hace 70 años que se estrenó en París, pero unos años más tarde se estrenó en Uruguay. Y esta sería la tercera vez que se hace acá en nuestra tierra. Exacto. La segunda vez, la primera vez la hizo taller de teatro, junto con la elección de Ionesco, que era la segunda obra de Ionesco, cinco años después del estreno en París. Es decir, como siempre se dice, el teatro uruguayo estaba, no existía, ¿no? La red de todo para que te enteres que Ionesco, que era el antiteatro, él se nombraba como el antiteatro, ya se estuviera estrenando acá. Y Nelly Goitinho hacía la vieja en esa primera versión. Yo ahora no me acuerdo realmente del nombre del director y del otro actor. En 1982 la dirigió el bebé Charminara y actuaban Alberto Restucha y Elena Suasti en Teatro Uno, que es a quienes son nuestros maestros y a quienes nosotros homenajeamos, digamos, trayendo a Ionesco. Son el grupo de teatro, Teatro Uno de Montevideo, el que más hizo a Ionesco, Beckett y todos los autores del llamado Teatro del Absurdo. Porque, bueno, es absurdo. Utiliza el absurdo y el humor y la crítica mordaz, pero a través del humor y se aleja del realismo, propone algo muy lúdico. ¿Absurdo y grotesco van de la mano? En Ionesco originalmente sí, pero nosotros en esta versión que hemos hecho, siglo XXI, 22 años dentro del siglo XXI, el grotesco lo dejamos de lado porque el grotesco de Ionesco es de Kindergarten, digamos. Claro. Al lado del grotesco que tenemos hoy día. Bueno, todo va evolucionando, va cambiando. No, es que lo que tenemos de grotesco en la vida cotidiana supera ampliamente lo que nos puede proponer. Y nosotros, por el contrario, hicimos una propuesta de antihéroes, el grotesco siempre es con antihéroes, pero de antihéroes que te lleva a una ternura, a una ternura de unos seres que no tienen nada de héroes. No, no es que son, es una historia de amor, si se quiere. Es una pareja de veteranos. Mirá, Ionesco pone los personajes, el viejo y la vieja, 96 y 98 años. No conseguimos actores de esa edad, son un poquito más jóvenes. Zuka Acosta y Sergio Chaparro, que son compañeros de Teatro Uno, de la formación, y los actores que encarnan a estos dos viejos, adorables, cómicos, enternecedores, y que de golpe te pegan acá, porque provoca muchas cosas. Se habla mucho de la soledad, ¿no? Porque ellos están como aislados del mundo. Sí, ellos están aislados del mundo y por primera vez van a recibir invitados. Bien. Entonces son todos los preparativos a recibir, y Ionesco habla de 80 años que hace que no ven gente, o 70, o quizás sean 60, ¿no? Todo es en esa exageración. Lo que pasa es que el teatro clásico tiene algo magnífico que es, en cada momento de la sociedad, cómo lo lees. Nosotros venimos de una pandemia, están encerrados en el auto, todos los viejos. Entonces, esa lectura, en 2019, cuando nosotros lo presentamos a los fondos concursables y ganamos los fondos concursables, no la tenía. Claro, era otra. Porque no teníamos pandemia, por suerte. Empezamos a ensayar 11 de marzo de 2020. Claro. El 13 dejamos. Y retomamos a fines del año pasado y este año. ¿Qué es? El público, la verdad, es una experiencia de teatro, que es lo que estos teatreros, porque no eran solo dramaturgos, eran directores, proponen que el teatro, más que el mensaje, más que lo que te dice, más que el realismo, es cuál es la experiencia que te vuelve más humano, te acerca a la humanidad. Y bueno, después de la pandemia todos sabemos que en vivo, en persona, se viven cosas que no se viven a distancia, por más que maravillosa la tecnología. No hay Zoom, no hay WhatsApp, no hay ningún recurso tal cual que supla 100% lo que se vive cuando uno está cara a cara con otra persona. Y vos sabés que esta obra habla de todas esas cosas. Habla, propone todos esos temas. Y lo interesante ha sido con el público, porque nosotros seguimos una vieja tradición de teatro uno, que a quienes traicionamos como corresponde, quienes hayan visto alguna vez teatro de teatro uno, saben que traicionarlos forma parte rigurosa de ser un artista de teatro uno. Entonces, de todas maneras saludamos al público al final, saludan los actores, saludan a la directora. A veces, la directora a veces. No va siempre. Entonces, la gente te comenta. Claro. Y vos sabés que van chiquilines de 17, de 13, de 21, que los impacta de una manera que nosotros no esperábamos. Muchos veteranos, gente de 20, de 30, de 50, 80. Es decir, las lecturas, todas son lecturas que la obra propone. Claro. Y que de repente ustedes ni siquiera se daban cuenta hasta estrenarlo, y de repente con la mirada del público es que las van descubriendo. Sí. Sobre todo la de los jóvenes es muy interesante. Ay, qué bueno. Y la risa es el vehículo, ¿no? La risa es el vehículo para la ternura, para enfrentarte a ciertas cosas. Pero son cada uno. No hay un mensaje. Porque, bueno, Ionesco estaba en contra de eso. No quiere decir que nosotros, como artistas, estemos... Así que, bueno, ojalá... Miren, hicimos... Me han comentado, como para ir cerrando, que la escenografía y el vestuario son maravillosos. Vamos a mencionar, por favor, a Verónica Lagomarsino, que es la artista que ha hecho una escenografía, un vestuario, un maquillaje, un peinado y una iluminación. Y después, al Gato Escabone, que es el que ha hecho la banda de música, que es una obra que tiene 70% de la obra con banda sonora. Qué demás. Sí. Así que, bueno, última oportunidad para disfrutar de esta obra de teatro, al menos por esta temporada 2022. Vamos a pasar específicamente la fecha porque es un viernes que... Viernes 19. Viernes 19. Tienen que reservar. Bien. El problema es que no tengo el teléfono de reserva de memoria. Está, bueno, pero si no preguntan directamente ahí. Sí, sí, por supuesto. En el Teatro del Museo de Torres García. En el Teatro del Museo. O llaman al Torres García. Ah, lo estamos viendo en pantalla. Lo estamos viendo en pantalla. Mirá, exactamente. Ahí la localidad es 440 pesos y está el teléfono de reserva. Exacto. Y hay beneficios para socios de la diaria, socio espectacular, jubilados y estudiantes, 50%, que eso siempre ayuda. Claro. Hicimos una modificación para este viernes y agrandamos el aforo. Bien. Porque ya tenemos muchas reservas, así que, bueno. Buenísimo. Laila, muchísimas gracias por acompañarnos y quedan todos invitados a que estén allí en esta última función de esta temporada 2022 de Las Sillas. Gracias por el tiempo. Gracias, gracias.